A ver, en principio el tema de jubilaciones, que supongo que a lo que te referís es dentro del listado de ítems, que más allá de que se conoció, que yo lo fui enumerando en el día de ayer, claramente la intención del gobierno es evitar que las jubilaciones, en esta inercia inflacionaria que estamos teniendo y en esta herencia de cuestiones que hay que resolver, por supuesto que en los cálculos técnicos que hemos realizado, de hecho lo anunció ayer, lo dio a conocer ayer el Ministro Caputo, con la ley actual el jubilado se espera que tenga una gran pérdida del poder adquisitivo en los próximos meses, por cómo está conformada la fórmula y por cómo se está dando la dinámica inflacionaria. En virtud de esto no podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo. Y esto efectivamente hay que corregirlo, de hecho el ajuste en el ítem jubilaciones y pensiones, por supuesto que está pensado primero en la estructura y en cuestiones que no atañen, ese ajuste que no atañen al haber previsional. De igual manera con todo el resto de cuestiones que me has consultado, nosotros hablamos sobre verdades y sobre hechos ciertos, no hablamos ni sobre especulaciones ni sobre buenos deseos que no tengan un sustento en el trabajo que estamos haciendo. Cuando tengamos cada una de las precisiones, que como dije ayer, y después del paquete de medidas urgentes, nos va a dar pie dentro de las próximas dos semanas de presentar el plan para esta Argentina que viene, ahí vas a tener todas las precisiones que me han quedado.